La selección peruana podría ejercer la localía no solo en Lima para las próximas eliminatorias. El entrenador de la blanquirroja, Juan Reynoso, no descartó jugar como locales en Arequipa en las clasificatorias para el Mundial 2026. A su salida del encuentro entre Melgar e Inter de Porto Alegre, Juan Reynoso fue consultado sobre la posibilidad de jugar las eliminatorias en la ciudad blanca de Arequipa y no descartó esta propuesta. El estratega nacional analizó el desempeño de los futbolistas de Melgar, a los que podría convocar para la selección peruana. ¿Qué le pareció el rendimiento de los jugadores nacionales del día de hoy que dice? Compitieron bastante bien, en este tipo de partidos hay momentos donde tienes que pegar, en los mejores momentos de Melgar no obtuvo la contundencia y eso se paga, pero en general como aficionado y hoy técnico de la selección veo muy buenos prospectos, jugadores jóvenes y que no les pesó el trámite del juego. Hay que darle minutos en este tipo de partidos que puedan tener el rostro internacional y que poco a poco vayan quemando sus etapas. Lo que nos interesa es que la gente que jugó y que son jóvenes de 18 a 22, 23 años sean importantes para la transición que viene en selección mayor. ¿A Arequipa lo ves como una posibilidad para usar como aliado a la altura? Sí, sí, cómo no. Creo que el formato de la eliminatoria ha ido cambiando, todos los equipos van rotando la localía y creo que la geografía del país da para a veces jugar en Lima, dependiendo del rival, busco a Arequipa, pero es un tema que se resolverá con Juan Carlos y con... Atlas recibió al Querétaro y logró remontar para quedarse con el triunfo como local por 3 a 1. Luego de dos jornadas, Anderson Santamaría volvió al titularato y estuvo a la altura del juego para ordenar el sector defensivo. Además, Edison Flores continuó siendo titular, aunque en esta ocasión fue sustituido a los 43 minutos cuando su club perdía por la mínima. Con este resultado, Atlas se ubica en el puesto 14 con 7 puntos.